Y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío. Es miércoles 28 de agosto, las fuerzas de seguridad israelíes lanzaron una amplia operación contraterrorista en el norte de Judea y Samaria que se espera se extienda por varios días. Las acciones se centraron en las zonas de Tulcarem, Jenin y Tubas, presentándose enfrentamientos a tiros y ataques con dron, en los que se eliminaron al menos a 11 terroristas palestinos. Se considera que es la operación israelí más grande en Judea y Samaria desde la segunda intifada. Las FDI eliminaron mediante un ataque con dron a un terrorista de alto rango de la yihad islámica palestina en Siria. Se trataba de Firaz Qasem, quien organizaba las actividades terroristas de la yihad islámica en Siria y Líbano y reclutaba elementos para servir con Hezbollah. Junto con Qasem, fueron eliminados otros dos terroristas de la yihad islámica y un miembro de Hezbollah. Las FDI dieron a conocer la destrucción en el centro de Gaza de un túnel de jamás de tres kilómetros de largo. De acuerdo con las autoridades militares, parte del túnel había sido demolido en la guerra de 2014, pero jamás logró reconstruirlo con el paso de los años. Las FDI recuperaron en el último día en Gaza los restos de un soldado que cayó en combate el 7 de octubre y cuyo cuerpo fue llevado a la franja por terroristas. La familia del soldado pidió a las autoridades militares que no se difunda de manera pública su identidad. En una visita al comando norte de las FDI, Benjamín Netanyahu aseguró que la misión de regresar a sus hogares a los habitantes de la frontera norte de Israel es un objetivo nacional, no una consigna ni una mera declaración con el que su gobierno está comprometido. Las FDI anunciaron la muerte de dos soldados en la franja de Gaza, identificados como Yojai Haiglam de 32 años y originario de Netanyahu y Hamid Friedman de 19 y originario de Or Yehuda. La cifra de soldados caídos en combate en Gaza se ha elevado a 342 en lo que va de la ofensiva terrestre. Estados Unidos sancionó al organismo israelí Ashomer Yosh que brinda asistencia variada a puestos de avanzada ligados a extremistas israelíes en Judea y Samaria. Asimismo sancionó a Itzhak Levi Filand, jefe de seguridad del asentamiento de Itzar y acusado de acciones violentas contra palestinos. Farhan Alcadi, el rehén rescatado por las FDI en Gaza, fue dado de alta del hospital y regresó a su hogar en la zona de Raad, donde familiares y amigos lo festejaron en grande. Alcadi volvió a hacer un enérgico llamado dirigiéndose de nuevo al primer ministro a que se haga todo lo posible por la liberación del resto de los secuestrados. Cada uno de ellos, sin importar si son árabes o judíos, tiene una familia y los están esperando. También ellos quieren celebrar. Por ello espero o rezo que esto pronto llegue a su fin. Dijo Alcadi a medios. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal.